Bueno, el trabajo que vosotros estáis haciendo es el trabajo que se desarrolla en una sociedad nueva, una sociedad mucho más informada, una sociedad mucho más crítica, en el que esa nueva esfera pública que ha abierto el mundo 2.0, Facebook, Twitter, los foros, determinados espacios de Internet, permiten, digamos, que las sociedades de abajo, que gente muy humilde que solamente tiene una cuenta de Twitter o un perfil de Facebook, pueda estar permanentemente discutiendo, intercambiando información, debatiendo y también combatiendo esos marcos, esas ideas que se imponen, que se han impuesto históricamente desde el poder y que han servido para mantener unas relaciones sociales injustas. Vosotros y vosotras sois lo más eficaz, sois lo más importante que tenemos y creo que esto lo reconocen nuestros propios adversarios, que cuando se ataca Podemos hay decenas, cientos, miles de personas que a lo mejor solamente tienen un teléfono móvil, pero que están dispuestos a discutir tranquilamente sus ideas con otros en ese espacio y que curiosamente en esos espacios cada vez hay más gente que está de acuerdo con nuestras razones. Gracias de verdad por venir aquí y por todo el trabajo invisible que estáis haciendo, vosotros sois realmente los imprescindibles y quiero pediros un aplauso no para mí y no para nosotros sino para vosotros y vosotras que os lo merecéis.